Flor de mi sueño dorado Dolor profundo a rajar al tiempo de mi partida Imposible mi querida, a mi acero de yata El destino maldito y cruel en su ala más erupí Jamón brinde que huí, ojones en bobeye Ay, que tú te veis en yo te, ya yo es ya ve, el maja Jaupelare y pajama, quiero verte si es tu pasé Cuando en la oscura noche eres en duro en el metano Otro ítem para cazar e omoñes que le enderezco de mí Ah, pero que nadie es mí, será el único cuando veis Adiós mis flores puestadas en nuestro brazo gozando Adiós mis flores puestadas en nuestro brazo gozando